Cosas que me gustan de mí, por Tracy Maroney, leído por Maestra Andrea. Me gusta mucho ser yo, y estas son las cosas que más me gustan de mí. Me gustan mis dedos, me gustan mis pies, me gustan mis orejas, me gusta mi nariz. Y sobre todo, me gusta mi gran sonrisa. Me gusta estar contento y sonreír, porque eso hace que los demás estén contentos y sonrían. Hay muchas cosas que me gusta hacer y que se me dan muy bien. Dibujar, jugar al baloncesto, ir en monopatín, leer, ser un buen amigo y hacer castillos de arena. Y se me da especialmente bien ser amable, educado y cariñoso. Al ser amable con los demás, me siento bien conmigo mismo. Me gusta mucho como soy, y eso me ayuda a estar más seguro de mí mismo y a saber elegir. Pero si tengo un problema, o necesito ayuda, pido a alguien que me eche una mano. Me gusta imaginar qué seré de mayor. Quizás sea granjero. O astronauta. O payaso. Pero lo más importante es que siga gustándome ser como soy. Nadie en el mundo es mejor que yo en ser yo. Me gusta ser como soy. El fin.